Cafési, Leon nacido en Tirana el 23 de febrero de 1953, graduado en el Instituto Superior de Artes, trabaja durante un tiempo en varias casas de cultura de los pueblos de Tirana. Y más tarde es pediconer e inspector en Alphim Distribution, en 1993 se trasladó a la Departamento de Cine y Televisión y realizó los documentales On the Way to Film, 1993, documentales estadounidenses, nación, religión, patria, alegría en la diáspora, y, un pintor en Nueva York, 1993. 1994, así como la película para televisión infantil, Sueños femeninos, 1995, 1993, así como el tercer estreno, Retratos de cineastas. 1996, desde 1992 dirige la revista, Cine Editorial de la Editorial, Toena, Abadte. Hoxa, Enciclopedia de la Cinematografía Albanesa, 2002, Publicaciones Toena.